Música Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El atletismo maipuense sigue creciendo a pasos de gigante. Este año se preparan con todo para nuevos desafíos dentro y fuera del país. Durante todo el verano, incluso en los días de lluvia y al rayo del sol, los atletas locales estuvieron de pretemporada, preparándose para estas competencias. Compartimos una mañana con los atletas y sus entrenadores para que puedas conocer sus vivencias y esfuerzos. Bueno, como vos decís, estamos entrenando ahora con las dos chicas que en este momento tienen la mejor proyección dentro de lo que es el atletismo de Maipú. En este momento estamos haciendo todavía la parte de pretemporada y ya sabemos, porque nos llegó la comunicación los otros días, que ya están en el preequipo argentino para los tres evaluativos. Uno que se va a hacer en marzo y dos en abril, uno en Santa Fe, uno en Buenos Aires y uno en Mendoza, con vistos a un evaluativo definitorio que se hace en Colombia el mayo. Y bueno, de ahí supuestamente van a salir los representantes de América para los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se hacen en Aixin, en China. Bueno, estamos haciendo, prácticamente no hemos parado durante todo el verano, estamos trabajando en vista a eso, así que bueno, bien, trabajamos tres días afuera con las pruebas específicamente y dos días estamos trabajando en el gimnasio, nos está ayudando Gastón Bugallo, cosa que agradecemos. Está haciendo la parte de sobrepesas, diríamos. Así que bueno, por el momento bien, vamos a ver si lo que hemos hecho después se puede reflejar en los resultados. Y mirá, yo lo dije en el momento que vine, que para mí es una de las experiencias más lindas que yo he tenido a nivel deportivo. He tenido cosas muy gratas, pero bueno, esa creo que supera por el hecho de haber participado como profesor de Maipú, representando la escuela municipal, en un campeonato sudamericano, estando a cargo, siendo parte de la delegación. Así que creo que me va a quedar como una de las cosas más lindas que yo he vivido con el deporte. Y en general, a muchos les llama la atención que cuando uno le dice que somos de un pueblo de 10.000 habitantes, que teníamos dos atletas en la selección, y cuando nosotros contamos un poco la experiencia de la escuela municipal, los años que tiene y el apoyo que hoy reciben los chicos, no solamente de atletismo, sino nosotros contamos el resto de las actividades deportivas que hay, que viajan gratis, que pueden hacer más de una actividad dentro de la escuela municipal, a todos les llama mucho la atención, porque bueno, nosotros, así como nosotros contamos la experiencia, nos cuentan las de ellos, y realmente en muchos lugares, con mucho más habitantes, con posibilidades por ahí económicas del municipio superior a Maipú, no tienen, están muy lejos de lo que nosotros vivimos como escuela municipal. Bueno, el entrenamiento que nosotros estamos llevando a cabo en esta etapa, con Ailén y con Rosario y con Gastón, consiste en tres días, dos días a la semana, ellos hacen una parte de preparación física relacionada con las pesas, y después los otros restantes, tres días, incluimos a veces el sábado, ellos agarran y trabajamos más en lo que es específicamente sobre la técnica, de los lanzamientos que ellas están haciendo, y en el caso de Gastón, en la carrera, ¿no? Él cuando puede viene acá a Maipú y realiza un entrenamiento que nosotros lo podemos ver, y si no, Marcos le envía un plan y él lo hace solo allá en Santo Domingo. Después, con respecto a lo que nosotros estamos trabajando bien con las chicas, está dirigido a los evaluativos, entonces tenemos dentro de lo programado una fecha determinada, que es donde nosotros queremos que sea el rendimiento máximo de ellas. Entonces estamos trabajando específicamente para tratar de lograr ese pico en la fecha que decíamos dentro de lo posible. Y en realidad nosotros lo que tratamos de hacer es, o sea, no por ahí por el bien nuestro, sino por el bien de ellos, explicarles que no es fácil llegar a niveles en donde están compitiendo, y además que tienen logros y marcas que son muy importantes. Por ahí ellos no lo ven ahora porque son muy chicos, pero cuando salen al exterior o acá mismo en Argentina, se dan cuenta que realmente tienen un nivel muy bueno, y nosotros los motivamos por ese lado, además de tratar de venir a entrenar todos los días, de recalcarle las cosas que hacen bien, no por ahí tanto lo que hace mal, por ahí al ser un deporte tan técnico, es complicado porque la técnica es una sola y es muy específica. Entonces siempre va a haber algo que va a estar mal, pero tenemos que tratar de recalcarles lo que está bien para tratar de que ellos tampoco se depriman, creyendo que a todos les sale mal. Es por ahí lo más complicado. Hay otra cosa que también les ayuda mucho. Ellas ya han estado en instancias sudamericanas, entonces todo el que ha pasado por esa instancia lo ha disfrutado, porque ellas lo han disfrutado. El caso de Rosario ha estado dos veces en un sudamericano, las dos veces ha sido medalla de plata, porque tampoco no es que han ido al sudamericano y no han conseguido resultados. Y ahí leen que lleva cuatro sudamericanos y han conseguido medallas de oro, de plata. Por un lado nosotros lo percibimos que ellas quieren volver a un lugar como ese, pero para volver a un lugar como ese se necesita este tipo de trabajo. Entonces más allá de lo que nosotros podemos hablar, inconscientemente ellas también saben que hay que trabajar de esta manera para volver a disfrutar lo que ya les ha tocado. Entonces eso nos ayuda bastante, porque el hecho de haber estado y de conseguir resultados, empuja bastante en esta actividad. Y mirá, yo creo que más allá de que cada uno tiene su personalidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que también esto las va ayudando, porque en definitiva nosotros tratamos de conseguir resultados deportivos, pero la idea principal de esto es que ellas se vayan formando y que dentro de unos años recuerden todo este pasaje de una manera grata y que las haya ayudado en su formación. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Seguimos compartiendo un entrenamiento con atletas locales y sus entrenadores de la Escuela Municipal de Deportes. Marcos y Camila nos comentan los programas de atletismo para los que se pueden inscribir los alumnos. La Escuela Municipal de Deportes está en marcha con sus 19 disciplinas gratuitas. También hablamos con Ailén Armada y Rosario Tisnés y nos metemos en su intimidad deportiva en esta nota. Bueno, nosotros ya arrancamos con las actividades de atletismo. Ahora tenemos un nuevo horario. Estamos de lunes a viernes, de 2 hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Todos los chicos que quieran participar y que puedan venir en ese horario lo pueden hacer. Trabajamos con todas las categorías, ambos sexos, varones y mujeres. Y dentro de las disciplinas que desarrollamos, nosotros trabajamos todo lo que está relacionado con correr, saltar y lanzar. Dentro de las disciplinas que incluirían a lo que sería la carrera, trabajamos el fondo, medio fondo, que serían carreras de resistencia. Y después también con velocidad, carrera de vallas. Y por otro lado, lo que serían lanzamientos, trabajamos los 4 lanzamientos, martillo, bala, jabalina y disco. Y después en saltos, trabajamos salto en alto y salto en largo. Eso es lo que nosotros trabajamos por ahora, dentro de las posibilidades que tenemos acá, con los materiales y demás. Mirá, el 2013 fue un buen año. Más allá de los chicos que nosotros siempre un poco resaltamos, que son los 3, 4 chicos más grandes. Pero después nosotros atrás, tenemos una camada de chicos de 13, 12 años para abajo, que anduvo muy bien, que participó en el Provincial de Azul, con muy buenos resultados. Después esos mismos chicos estuvieron en La Pampa. Bueno, estuvieron muchas veces en Mar del Plata, en torneos los sábados. La verdad que fue un año bueno, porque incorporamos un montón de chicos. Esperemos que este año continúen, porque ya con varios ya hemos trabajado bastante. Y esperemos que lo continúen, porque van a empezar a lograr mejores cosas de las que se han logrado. Así que, de nuestra parte, nosotros nos quedamos conformes. Siempre hay un porcentaje de chicos que, bueno, que comienzan la actividad, que la dejan por distintas situaciones, o porque por ahí no les gusta o pensaban en otra cosa. Pero tenemos muchas esperanzas en varios chicos de 11, 12 años, que el año pasado anduvieron muy bien. Y, bueno, esperemos que continúen y sean un poco los continuadores de Rosario, de Ailén y de Gastón. Bueno, los beneficios que traen al practicar estas actividades son como los beneficios que trae practicar cualquier deporte. Además de los relacionados con la salud, que mejora mucho lo que es el sistema cardiovascular y el sistema osteoarticular. Favorece mucho lo que sería la socialización. Además los hace disciplinados, responsables, que el mismo entrenamiento los va llevando a eso. Y no es algo por ahí fácil de conseguir. No quiere decir que otro chico que no practique este deporte o algún otro deporte no lo va a lograr. Pero como que el deporte los ayuda a que puedan comportarse por ahí de otra manera, que tengan otros intereses y otras expectativas por ahí con sus logros personales. Son más fuertes de lo que sería, por llamarlo, de mala manera de cabeza. Bueno, como siempre nosotros estamos dispuestos a que vengan todos los chicos, adolescentes o adultos, porque el año pasado también tuvimos algunos adultos, que vengan, que participen de la actividad. Nosotros disponemos de un horario muy amplio. Y aún así, nosotros venimos de 2 a 5 de la tarde, a veces 5 y media, 6. Sabemos venir a la noche, sabemos venir a la mañana. O sea, un poco disponemos de horario y lo vamos adaptando a las necesidades de la gente. O sea, si hay alguien que puede venir a la mañana, también tenemos un horario de mañana. Así que, bueno, como siempre, la invitación, que traten de venir, que vamos a tratar de introducirlo un poco en lo que es el atletismo. Ya hemos contado lo que hacen los chicos, así que, bueno, lo que pretendemos con los que vienen es darle las mismas oportunidades y las mismas posibilidades. Así que, bueno, esperamos a todo el que quiera venir, que, bueno, lo disfrutamos nosotros y supuestamente lo van a disfrutar también los que vienen. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.